Memoria Colectiva. Desde el espacio Memoria y Derechos Humanos, donde funcionaba la ESMA, llega un documental para denunciar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El terrorismo de Estado, para que no lo olvides, para que no nos cuenten un relato falso ni ambiguo. Memoria Colectiva. Lunes a las 6 y media de la tarde y viernes a las 10 y media de la mañana. ¡Sumate a TBU!